José, bueno, oficiando un poquito de anfitrión, ya como de la casa, por supuesto, de aquí de Cable Imagen Armstrong, contanos un poco acerca de las visitas que tenemos en el día de hoy. Fernando del Corral, amigo ahora argentino, ya tengo varios amigos argentinos por fortuna, es ingeniero agrónomo y lo estamos trayendo a este espacio precisamente para... es como cumplir una especie de promesa que habíamos hecho el año pasado, de que en este espacio se iban a desarrollar actividades de capacitación, actividades profesionales, actividades artísticas, y estamos comenzando, ya se comenzó con un curso de fotografía la semana pasada, que tuvo muy buena acogida, por cierto, y con Fernando vamos a arrancar en el mes de junio con una formación en el tema agronómico para todos aquellos que estén interesados. Fernando, bueno, cuéntanos un poquitito de vos. ¿Quién sos? ¿De dónde sos? Bueno, yo soy de Rosario, soy ingeniero agrónomo, como bien dice José Luis, bueno, tengo algunos años de, digamos, de camino recorrido. Y la propuesta de José Luis justamente es, a través del emprendimiento, es básicamente tratar de acercar al productor joven, productor agropecuario, al joven entusiasmado, y enfatizo lo de joven, no porque los que no seamos jóvenes estemos afuera, sino que básicamente la idea es tratar de trabajar con los nuevos paradigmas productivos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de paradigmas productivos? Bueno, nosotros tenemos el sector que hasta ahora se llamaba el campo y que en la actualidad ya es mucho más complejo, que es el sector agroalimentario, que va desde lo que producimos aquí en el campo nuestro hasta el plato que puede estar en lugares muy recónditos y muy remotos, la necesidad justamente de tener una línea de concepto más global, más general, más universal. Entonces, básicamente, tenemos que salir del concepto de yo produzco simplemente para vender grano, para vender carne, para vender leche, como para pensar en una cosa un poquitito más compleja, con una mente un poquito más abierta e incorporando lo que el agro ha hecho siempre, que fue estar liderando la incorporación tecnológica. ¿Para quiénes está destinado este taller? Este taller va a estar destinado para el público en general, lógicamente que va a ser de interés para el productor agropecuario, a quienes invitamos a que nos acompañen. No hay límite de edad, no hay límite de formación profesional, no hay límite de nada en absoluto, sino simplemente lo que vamos a tratar de compartir son nuevas tendencias, nuevas perspectivas, nuevas miradas. ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, es aplicable de manera inmediata porque eso ya existe. La temática que vamos a abordar no va a ser una temática específica de cada ítem que hace a la producción en particular, sino que lo vamos a ver desde una perspectiva un poquito más general y la idea es que lo llevemos a la práctica de inmediato. José, ¿tienen estimado cuánto va a durar este curso? Sí, estamos hablando de 12 semanas, 13 máximos, 12 o 13 clases con una duración de hora y media, dos horas máximo. Estamos previendo que sea los días jueves de cada semana, un día por semana. Y bueno, ya les estaremos informando sobre la fecha de inicio, seguramente va a ser la primera semana de junio. Y previo a eso vamos a hacer una reunión gratuita para que todos asistan y se enteren de los contenidos y la temática en general. ¿Se va a expedir alguna especie de certificado a los que asistan a este curso? Podemos hacerlo, eso está previsto. Así que, por supuesto que más allá del contenido, que es lo que a nosotros nos interesa, que se lleven en su propia mochila, digamos, van a tener una certificación. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias.